Seguimos, seguimos mi gente Disfrutando el ritmo y el sabor que les brinda la internacional Hermanos Céspedes Para los amigos allá en Chile, con cariño Viene así Para el Cumbas José Luis Nuestro querido Víctor Hugo Montoya, con cariño ¡Vamos, arriba! Es el que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luz Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Con Dios no te hayan dado más amor Y sé que si pudiera tratarías de olvidarlo Y te entro con tu pobre corazón Quien llega y quien se va como un ladrón Y a veces te enloquece hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Que sigues enamorada De ese que te enrolla y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Para el señor Michael Vallejos La gente de Colpacarata Sí señor ¡Arriba! Es el que dices que tu amor no se merece El que intenta soportarlo y ya no puedes El que piensas que te engañe y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luz Y buen asalto en tus brazos Tan asalto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Si es que se enamorará Es el que te arrolla y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Si es que se enamorará Es el que te arrolla y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Y ese, y ese soy yo Asalto Música Música Gracias por ver el video.